¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos por aquí. Les saluda el profesor Kerwin. Chicos, les quiero comentar que esta vez nos toca bailar la danza de la selva. Una danza denominada los Cholones de Rupa Rupa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada ya hemos conocido Costa y ya hemos conocido Sierra? ¿Verdad? Porque estamos en la clase Ritmos de Mi Perú. Conociendo los ritmos de Mi Perú. Así es que esta vez nos toca bailar una danza de la selva, los Cholones de Rupa Rupa. A continuación les voy a dar una pequeña breve historia de la danza Cholones de Rupa Rupa. Nos vemos en el segundo video. ¡Chau! Muy bien queridos estudiantes, nos toca aprender un poco de la reseña de la danza Cholones de Rupa Rupa. La danza es propia de la selva central alta, situada en el río que separa a las provincias de Leóncio Prado y Marañón. Por la belleza de la danza se la recreó en Tingo María y posteriormente en la capital Huánuco. La danza Cholones de Rupa Rupa es una manifestación festiva, puesto que se puede apreciar mucha alegría. En su ejecución los bailarines imitan a los monos y jaguares en su capacidad de esconderse en la selva central. La música es ejecutada con los siguientes instrumentos tradicionales de la selva, bombo, redoblante, quena y últimamente fue adaptado también la maraca. Cholones de Rupa Rupa es una danza netamente peruana, así es que hay que disfrutarla. Seguimos viendo el segundo video. ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Chau!